Música Vecinas y vecinos de Quilicura, desde el Centro Comunitario Pahinacota, comienza Quilicura Solidario Música Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna, grita gol el lunes por la calle Como están, gusto saludarles, estamos comenzando acá, desde acá el Centro Comunitario El programa Quilicura Solidario, junto a ustedes, siempre yo les agradezco a ustedes infinitamente Por la sintonía que nos están dando a este programa Y hoy día, nada más y nada menos, estamos con un amigo concejal, ¿cierto? El señor Bagamonde, ¿está bien o no? Sí, está bien Oh, el Guaso Bagamonde, ¿cómo le llamamos al amigo acá? Que son muchos años acá en la comuna, Guaso Bagamonde, por que estoy involucrado con el folclor Con la guitarra Con los Guasos, con la cueca Con la cueca, buena la cueca Claro Pero bueno, y también como profe me ubican Ah, de verdad, que tú fuiste profesor también Profesor, sí, porque trabajé mucho tiempo acá en la comuna con vosotros ¿En el colegio? En el Complejo Educacional Cocina de Carreras Ahí, ahí tuviste tu... Sí, yo ahí empecé ¿Y qué hacía? En el año 96 empecé ahí al Complejo Educacional Cocina de Carreras Hace clase de electricidad Ya, oye, y esta idea de ser concejal, ¿cómo nace? ¿De qué forma? Vamos a partir, la primera pregunta La primera decisión, cuando tienes que contarle a tu familia Mira, lo que pasa es que yo vengo de una familia de campesinos, de San Fernando Para ello el tema de la política igual es... No es algo diario, no es algo palpable, no es algo cercano ¿Ya? Pero la gente más cercana mía, acá en la comuna La familia de Santiago, como hermanos Siempre me dijeron que la política no era mi camino Porque en realidad está muy desprestigiada Pero con el tiempo, mis padres se empezaron a dar cuenta Que estaban bien involucrados en el tema de las actividades sociales Porque yo no salí concejal de un año para otro Esto fue un proceso de ocho años Ah, ya, ¿tú fuiste candidato a nuestra oportunidad? Fui candidato en el año 2008 a diputado Ah, diputado, mire, no sabía que había sido candidato Nosotros acá formamos el MAS Ya Y cuando se formó el MAS Había que llenar los cupos Ya Acá en Santiago, en todas las regiones Y como fuimos pioneros acá en la comuna Levantamos el partido Con muchos jóvenes Exalumnos del liceo José M. Carrera Alumnos del liceo acá de Jorge Hinto Joven también que habían egresado de esos colegios Se armó un movimiento y formamos el MAS Ah, ya Nos llegó a buen fin la candidatura Porque en la política hay que ser político Ya Y cometimos algunos errores de confiarnos mucho en la inscripción Y cuando nos inscribieron, ¿cierto? Las cúpulas hicieron algo ahí que no corresponde Igual recorriste Colina, Lampa, Tiltil, Calé Colina, Lampa, Pudahuel Fui la vuelta, ¿verdad? Aquí también hay parte de Tiltil Fuimos a Tiltil, al fondo allá Pero fue una experiencia Fue como jugar un poco a la política Pero Respondiendo a tu primera pregunta Si yo alguna vez pensé ser político No, jamás pensé ser político Lo que pasa es que yo le tomé un cariño a la comuna Yo llegué acá en el año 96, como te digo Igual venía un poco derrotado en cuanto a mi proyecto de vida Y Quilicura lo vi como una oportunidad Trabajaba en la construcción como eléctrico industrial Y un profesor de INACAP Él me trajo acá a la comuna a hacer un reemplazo Porque yo era técnico eléctrico Y ahí empezó el tema de involucrarme con los jóvenes Involucrarme con la gente Y este olor a campo Este olor a pueblo que tiene esta comuna Me fue encantando porque yo no vivía acá Yo vivía en San Miguel Ah, ya Y ahí después llegué acá a la comuna a arrendar Y ahí empezó el ruido ¿Y cómo le recibió el San Cuo? Ah, aunque antes el que venía de afuera El San Cuo No, tremendo, tremendo Fíjate que yo cuando llegué acá a la comuna No estaba la vía Los Molinos No estaba Los Marcoletas Y por allá había unas parcelas Y don Miguel Cantillana que trabajaba conmigo Que en paz descanse don Miguel Quien trabajaba en la parte eléctrica Era el que entregaba los materiales Él cuidaba una parcela para allá Y ahí yo vi los San Cuo O sea, fuiste santo Porque antes uno andaba con una oriola Andaba con una oriola aquí de San Cuo Para los que son antiguos de Quilicura Se llaman que antes de Quilicura Era, por ejemplo, turístico ver Que en cada lugar de nuestra comuna En las tardes Prendían bosta de caballo Bosta de caballo Y antes nada con el limón No estaba ni ahí con el limón Solo queríamos que los San Cuoes Aparecieran del lado de nosotros Y a la vez también En ese tiempo Habían cosas tan ricas como Eso que hablamos del campo En una casa con parrón Los perritos Los patos Los pollos Y también la gente El saludo Y la gente El famoso ¡Qué hogancho! Sí, pues Y que toda la gente se conozca Claro Fíjate que Una parte bien tradicional Quilicurana Que Bueno Ya no está Falleció el dueño De la peña Ese era el lugar también De encuentro Que quedaba Tránsito De la municipalidad Ahí nacieron los terremotos Los famosos terremotos Ahí tengo un lindo recuerdo Porque bueno Un lugar de encuentro De profesores De comerciantes Políticos también Se juntaban ahí Bueno A conversar Y ahí a Arrar el mundo Bueno Hay hartos lugares aquí Y no Que tanqueando No Que hay muchos lugares Pero ¿sabes qué? Yo descubriendo lugares Así como Bonitos De Quilicura Que hoy día Cambiando el nombre Pero mantienen Su esencia Por ejemplo Me estuve en el Quilicurano Que antiguamente Era la gitana Ya Estuve también En el En el Caleuche Que hoy día se llama J.Pup Pero antiguamente Se llamaba el Caleuche Claro Estuve en el 56 Que ese no ha cambiado Su nombre El 56 Oh El lugar Sabes que tengo Una foto ahí De todos los Los amigos chichas Que han pasado Todo el tiempo Acá en la comunidad De Quilicura Y ahora Me enteré también Que Carlonche Todavía existe Y también está en la palmera Está en la palmera No está en la quinta Quilicura No está en la quinta Barcelona Pero hay lugares Que mantienen Esa esencia De quinta Pero es importante Es importante Que ese Ese pasado Esa historia Quilicurana Del campesinado Del comerciante Que viajaban A Nueva York A entregar Sus productos Que sacaban Cierto Acá De estas tierras Tan Tan hermosas Que es el tema Que no se pierda O sea De alguna forma Nosotros Tenemos que Tratar De hacerlo Nuestro Un sentido De pertenencia Que las nuevas Que las generaciones Que los niños Jóvenes Que hoy día Tienen 12 13 años Ellos Nunca dieron Una casa de campo Solamente le contaron Nosotros tenemos La historia Y somos los encargados De que esto No muera Y hay muchas formas Como podemos hacer Lo que no muera Respetando las calles Con nombres De personajes Históricos La entrada De Quilicurra Y salida Que tenga Cierto Esa historia O sea Tú dices que hay Una calle Con el nombre Oscar Suazo O nombre De Bahamunde Entre Bahamunde Y Suazo Ahí en la puerta Usted igual Es un referente Social importante En la comunidad Me imagina Sería bonito Pero no sé Si se daría En Quilicurra Porque está joven Tiene todavía Mucho que hacer Por Quilicurra Oye A propósito De cosas lindas También Estuve estos días También con ¿Te acuerdas El caballero Que vendía el gas? El de Andra Ciudad Nancy Ya de calle Vergara Estuve con él Hice una entrevista Ahí al caballero La verdad Que excelente Ya tiene Muchos años Estuve con don Carlos Martínez Del fondo Los Chéveres Estuve también Con el señor Moya Que era el lechero Que teníamos En Quilicurra Pero Igual me pasan Me pasan Como ellos Chascarro a mí Por este tema De que yo Me visto así Porque no es que Yo vivía Me iba disfrazado Yo vivía En la tarde Estará Ayer llovió Me pongo el poncho Andamos clarito Andamos clarito Porque yo ando Mira Como ando Igual que él A mi caíto Así que yo Me cubro un poco Me pongo el poncho Pero igual me pasan Por ejemplo Por ejemplo Las fondas Se hacían ahí Oh Las fondas Allá A donde estaba Hoy día Onde está el moro Claro Ahí se hacían las fondas No estaba el líder No estaban los grandes supermercados Tú estuvías por Ojim Por allá Y llegabas Estaba en el campo Habían álamos Una alameda Al lado de la vía Santa María Había una gran alameda Hoy día Actualmente está la vía El parque central ¿Alcanza a tomar chichita rica? Sí Tomé chicha ¿Dónde capullo? ¿Dónde sañar tú? ¿Dónde manchocomo? Yo tomé chicha Al lado de ahí Chichería que estaba A donde está El santo Isabel Al ladito había una chichería Ah ya Ahí mismo Claro En tu caso Si encuentro mandos chicha Ah no Si eso Si encuentro mandos chicha Así que Igual uno puede encontrar Ah no En cualquier lugar Uno encuentra igual En Quilicura Pero ese tema Yo me siento Un quilicurano Un aforino Pero que llegué a la comuna Y aquí me quedo Y aquí me quedo Empiezo a quedar Por mucho tiempo Porque Yo Le agradezco a esta tierra Oye En cuanto a A tu decisión A las cosas que haces ¿Qué importancia tiene En tu familia? En las cosas que hago Sí Igual es difícil Es difícil el camino Desde la política Porque esto Requiere mucho tiempo Mucha dedicación No ha sido fácil Ya No ha sido fácil De poder Porque uno Cuando tú eres Eres político Cuando tú eres concejal O tienes un cargo Y Aunque uno lo quiera Uno va igual Arrastrando A la familia Lo que uno hace Reuniones Hay que salir A terreno Y sobre todo Cuando hay campañas Porque uno se las juega A 100% Yo En realidad No Yo dije Que yo no voy a hacer Más campaña Yo Si la gente quisiera Que nuevamente Lo representara En cualquier cargo A la comuna Va a hacer solamente Lo que hice En los cuatro años Y de hecho Tengo una decisión Muy importante La decisión De dejar Mi local comercial Donde trabajé Muchos años Leopal Yo dejé ese local Y estoy dedicado 100% Al trabajo De representar A los vecinos Yo voy Dije que voy A recoger la comuna Y voy a estar Donde me inviten Donde la gente me inviten Voy Y voy a la Colo-Colo Voy a un centro Aburto Mayor Voy a la cancha Hoy día Quiero agradecer A ustedes Como canal Comunitario Que me han invitado A conversar De la vida Y eso Es duro Es duro Este cargo De representación Popular Que es el consejal Porque te exige mucho La gente te exige mucho Oye Primero era un profesor Después un kiliculano Que recorría Kilicura Con su poncho Y su guitarra Al hombro Cantando Canciones de Kilicura A ver Que te dijiste Una canción de Kilicura Te decimos Una canción de Kilicura La vanidad ¿Cómo la manejas? Porque De ser una persona Que camina Y hoy día Ser una autoridad Igual cambia un poco O sea Sí Lo que pasa Lo que pasa Oscar Que Yo soy una persona Cristiana Ya Soy una persona Cristiana Y soy una persona También que Que respeto mucho La naturaleza Con toda su esencia Y si hoy día Cierto Soy un concejal Soy un concejal Porque la gente Quiso que lo representara Yo no soy Más ni menos Por ser un concejal Ni tampoco Altanero Ni altruista Ni pasar a llegar Yo siempre Soy una persona Al respeto Porque esos son Vadores que me traen Mis padres Fíjate que mis padres No tienen Cuarto medio Ni octavo Ni cuarto básico Pero mi padre Me han entregado Muchos valores Valores tan importantes De la vida Ejemplo Como decirte Que cuando mi padre Cosecha Los porotos Cuando cosecha El maíz No cosecha todo Le deja también Para las aves Le deja para los animales Porque el ciclo de la vida Y eso se llama Respeto Respetando Yo hoy día Respeto a todas las personas Y también quiero que a mí Me respeten Pero este cargo De ser concejal Igual a uno La gente cree Que uno tiene Una vida mágica De poder Solucionarle la vida A mucha gente Ojalá que uno lo hiciera Pero Siempre uno tiene que andar Con la verdad Si uno anda Con la verdad Por delante Con la gente Uno no se va a andar Tropezando No andar dando Explicaciones Y creciendo Siempre creciendo Y tratando Cierto En lo posible De que mi cargo Concejal Sea representativo Para los quilicuranos Y que yo Pueda también De alguna cierta forma Acercar el municipio A la gente Que el municipio Llegue a las poblaciones Que el municipio Se haga más cerca De las mías Que más lo necesitan Y no es un discurso bonito Es un discurso De vida Mira que bonito Oye vamos a seguir Conversando Acá con Yo no sé Leopalta ¿Tienes que te diga Leopalta? Leopalta Leopalta Si le decían Leopalta ¿Por qué Leopalta? Mira ¿Por qué Leopalta? Te lo dejo Vámonos comerciales Y volvemos acá En el Quilicura Solidario Compartiendo con usted Todos los sábados Con mucho cariño No se pierda No se pierda Fútbol Pasión de Barrio Desde la cancha Del Club Socoroma En Población Parinacota Todos los domingos A las 22.30 horas Vea los partidos De las distintas series Jugados en el día Fútbol Pasión de Barrio El mejor deporte comunal Lo encuentra aquí En Quilicura Televisión Canal 6 Comunitario ¿Sabías que anualmente En Chile El promedio Las víctimas De violencia Extrafamiliar Supera las 130.000? Este es un delito Que afecta sin distinción Y puede empezar En el pololeo A veces Permitimos situaciones Que nos dañan Y empezamos a olvidar Que el respeto Y la confianza Van primero Si tu pareja Exige revisar Tus redes sociales O tu teléfono Si controla Con quien sales O con quien te comunicas Esa es violencia Detén la situación Y hazte respetar Pero si te han amenazado Golpeado U obligado A tener relaciones sexuales Tienes que denunciar Y pedir ayuda Yo, Denise Rosenthal Estoy comprometida ¿Y tú? Prevenir está en tus manos No más violencia En el pololeo Niñas y niños No se pierdan Mapayá El programa de concursos Más entretenido De la televisión Hola Mapayán Desde el Globo Terráquio Bienvenidos a una nueva edición Del concurso más rápido De la historia Bienvenidos a Mapayá Recuerda ver Mapayá Sábados y domingos A las 5 de la tarde La más entretenida Y mejor programación infantil educativa La encuentra aquí En Quilicura Televisión Canal 6 Comunitario Quiero cubrirte porque soy La flor que se quedó Esperando la llegada de él La lluvia que abrió Los pétalos rojos de quien Nunca olvido el calor En los parques que años atrás Esperaban nuestro andar Tenemos una realidad Que es muy fuerte Que nuestra comuna Entera se va a Transformar en Urbana Eso quiere decir que Los espacios de la naturaleza Van a caer en cero Hemos descubierto Aunque siempre han estado ahí Tres espacios Tres humedales Que requieren De la conciencia ciudadana Y de las autoridades Para ser rescatados Como persona Le digo sinceramente Nosotros somos La sigla En Quilicura Y nosotros Desde muchos años Nos ha gustado siempre Lo que es parte Del campo Venir a pescar Venir a recrear La mente Porque aquí En el sector de Quilicura Realmente Hay mucho 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 Lo que es mucho Mucho campo Y poco a poco Ha sido perdiendo Porque por las construcciones Pero aquí Como le digo Yo le hablo De testigos Vamos a pescar Andan coipos Andan patos silvestres Andan pollollas Andan Altos tipos De animales Donde realmente Están en extinción En esta parte Viven especies Como las taguas Han sido Por lo menos Habitadas aquí Dos especies Que son la tagua De frente roja Y la tagua Común Siete colores Trabajador Patos Pato real Pato colorado Que son los más típicos De esta zona Por lo menos En proceso de anidación Y con cría Y bueno El coipo Se han contabilizado Hasta el momento 86 87 especies De pájaros Solamente en esa área Además De los De algunos otros Que son mamíferos Son cinco especies De esas 80 y tantas Que están en extremo Peligro de extinción Y en Quilicura Anidan En Quilicura Tienen un lugar Donde se reproducen Tendremos la conciencia Como para que esto No sea también Una posibilidad De que las próximas Generaciones También gocen De la naturaleza Y no nos encontremos Con una comuna De solamente casas La demografía Siempre va a ser aplastante Hoy día nos topamos Con una necesidad Que es tormentosa Pero realmente tormentosa Que nuestros hijos Tengan espacios abiertos No solamente plazas Sino que también Tengamos espacios Donde nuestros niños Puedan contemplar La esencia de la naturaleza Y nosotros tenemos Una ventaja maravillosa Que Quilicura Tiene un espacio Completamente presentable Hoy día Que son los humedales Que están acá Y perder esa Ese espacio Uy Sería lamentable No queremos Que las maten Es nuestro deber Salvarlas Tiene un espacio Tiene un espacio Tiene un espacio Estamos de vuelta Acá en el Quilicura Solidario Hay un tema Luego humedales Que de verdad Tenemos que Echar aguas Como podría decir A una persona A ti Te hace sentido Tener un humedal En Quilicura Sí, obviamente Porque el respeto A la vida Por el respeto A la naturaleza Somos parte De la vida Somos parte De la tierra Pero mira El tema De los humedales Igual me Me produce Muchas sensaciones Una Es que ¿Cómo salvamos Los humedales? Quilicura No tiene un plan Regulador Fusionamos con El plan Regulador De Santiago Entonces Un instrumento Con el cual Podríamos defender Estos humedales Estos hábitats Cierto De estas especies Es Cuando tengamos Que realizar El plan Regulador Regulador Ya Y bueno Y que alguna Cierto Alguna Corporación Pueda Cierto Hacerse parte De esto De poder Cierto Buscar todos Los estamentos Legales Para poder Protegerlo De alguna Cierta forma Lo que yo En el consejo Municipal Estoy moralizando El tema Del agua Del agua Que circula Por los humedales Recordemos Que estos humedales Están El paisaje En la empresa En la industria Ellos botan agua Entonces Quieramos Cierto Ahí De poder Hacer un estudio Sobre el agua Que están Hoy día Cierto Tomando esas javes Entonces Eso también Es un tema Que hay que verlo ahora Porque esto Del tema De lo humedal Que se va a defender Se va a declarar Cierto Como Un lugar En la naturaleza En un santuario Pueden pasar años Pero el día a día De las aves De los animales Que ahí habitan En qué condiciones Están Que es lo que Están tomando Supe por ahí Que habían pasado Máquinas La empresa Está en conocimiento Que ahí Hay nidos Que hay Aves que se están reproduciendo Que tenemos Coipos que se están reproduciendo Y eso se encontró Un coipo Entonces Todo ese tema Está ahora Está en el presente En lo palpable Que para hacerse En un santuario Van a pasar años Pero me preocupa El día a día Dejame una pregunta Antes de venir Dejame una pregunta Hecha León Lardo Amondo Es tu nombre ¿Por qué Leopalta? Todos decían Ahí viene el Leopalta Ahí viene el Guasoleo Porque venía con una guitarra Con un poncho Lo que pasa Lo que pasa es que Yo en el año 2000 Ingresé a la universidad Y no me alcanzaba Las lucas Yo era profe Ni un sueldo profe No me alcanzaba Las lucas Para poder pagar Mi estudio Entonces Con una novia Que tuve Que no voy a decir el nombre Con una novia Que tuve Muchos años con ella Decidimos Levantar un emprendimiento Que era Vender chalecas De la Ligua Entonces Era una profe Una profesora Entonces nos fuimos A la Ligua A comprar chalecas Y de vuelta Miramos por el camino Que vendían paltas Así que Nos echamos Unas cajas de paltas Pero yo no pensaba Que la paltas Yo no pensaba Que la paltas Maduraba fuera de la mata Entonces cuando Fuimos a comprar Dijimos No pues si la paltas Se compra verde Y después madura Así que Me traje como 100 kilos De paltas Empecé a vender En los almacenes Pero no me compraba Porque estaba verde Entonces ahí empecé Yo Ya a comercializar El tema de la paltas Y ahí después Coloqué un local comercial Acá en Trabajé muchos años En la cola De San Enrique Cuando San Enrique Hacía a Lomar Coleta Era cola No había local establecido Era cola Trabajaba en la calle En camionetas Debajo los árboles Y ahí empecé A vender paltas Yo vendí mucha paltas Oye Y en campaña Regalaste paltas Y también usé Usé la paltas También como Como un enganche Y después Coloqué un local comercial Ahí en San Luis Y ahí por Leopal Leopalta Leopalta Y de ahí salté A Santa María También con el nombre De Leopalta Oye Muy agradecido a Leopalta Muy agradecido El señor Palta Oye Ahí está la cámara Para ti Ya Para que tú te dirijas A nuestro esquilicurano Ya pues Bueno En primer lugar Decirle a todos los esquilicuranos Que mi nombre Es Leonardo Bavamonde Soy un profesor Por título Fructurista Por hobby Soy un guaso Por esencia Porque soy Hijo de campesinos Y hoy día La vida Dios me ha dado La oportunidad De ser concejal De representar Los pelicuranos Decirle que estoy 100% En mi trabajo Como representante En el consejo municipal Tengo 100% De asistencia A los consejos Y a las comisiones Estoy todos los días En el municipio Para poder Escucharlos Quizás No le voy a solucionar Los problemas Inmediatamente Seguramente un problema Que tenga Pero si los voy a escuchar Y los voy a guiar Y le voy a Y mi idea Es acercar El municipio A las personas Porque tenemos Una gran municipalidad Y tenemos que Hacer que este municipio Este departamento Lleguen a las personas Sobre todo A los que más lo necesitan Así que Aquí me ubican Leonardo Bavamonde El concejal Presente Ah El concejal Oye De verdad Yo contento Que hayas venido Al programa Para que hagamos De lo lindo Y lo divino Sí Y también Si un día Hay un tema Que sea complicado Porque Como concejal Le toca Votar proyectos Importantes Y si un día Hay que Conversar sobre algún proyecto En el cual Tuve que votar sí O votar no Que no inviten A la televisión Los otros concejales Y poder también Hacer una Para que sepan Cómo votamos Y por qué votamos Para que también Nos hagamos responsables De nuestro Actuar como concejal Bueno nosotros Acá en el programa Hemos estado invitando Casi todos los sábados A un concejal Justamente Para que nos hable De lo Digamos De su esencia De Porque A lo mejor Los demás canales Hablarán de lo político Cuáles son sus proyectos Por qué va a votar Por qué no va a votar Pero Acá Queremos conocer A la persona Yo creo que hubiéramos conocido Al Leo Palta Yo para acá Con el Leo Palta Sí Pues bueno Ah Con el Leo Palta No sé por qué Pero Está bien Mata alguna vez Comí de esas palta también Sí Por supuesto Un tratamiento Con Flapa A su local ¿Se acuerda? Sí Que estaba en Mata Con la cotilla El local Con Mata Nogal con Mata Claro Ahí tenía un Sí Yo tenía un localcito Ahí le compraba palta Ahí al amigo Leo Y obviamente Que teníamos Las paltitas Y eran palta alegre Porque eran palta Ja 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 Bueno Muchas gracias Y gracias por la invitación Y gracias A todo el equipo De acá De la televisión Comunitaria Por el espacio Ya bueno Nos vamos entonces A un corte comercial Tenemos otro invitado Acá En el Quilicura Solidario No se pierda Fútbol Pasión de Barrio Desde la cancha Del Club Socoroma En Población Parinacota Todos los domingos A las 22.30 horas Vea los partidos De las distintas series Jugados en el día Fútbol Pasión de Barrio El mejor deporte comunal Lo encuentra aquí En Quilicura Televisión Canal 6 Comunitario ¿Sabías que un estudio Realizado por la PDI Arrojó que más del 40% De los jóvenes Encuestados Reconoce Violencia En su pololeo? Este problema Afecta sin distinción Y una vez identificado Debe ser frenado De inmediato En ocasiones El amor nos ciega Y permitimos situaciones Que nos dañen Así Empezamos a olvidar Que el respeto Y la confianza Van primero Si tu pareja No respeta Tu privacidad Exigiendo información Que no quieres entregar Si controla Aquello que haces Y lo que no Si has sentido Que te manipula O que te habla De mala manera En tu relación Hay violencia Y eso Lo tienes que detener Pero si tu pareja Ha llegado incluso A las amenazas Golpes O peor aún Te ha obligado A tener relaciones sexuales Tu pololeo Ya es violento Denuncia Y pide ayuda Ahora Ten presente Que tu integridad Física y emocional Están primero Yo Karol Lucero Estoy comprometido Y tú No más violencia Ni pololeo Niñas y niños No se pierdan Mapayá El programa de concursos Más entretenido De la televisión Hola Mapayán Desde el Globo Terráquio Bienvenidos A una nueva edición Del concurso Más rápido De la historia Bienvenidos a Mapayá Recuerda ver Mapayá Sábados y domingos A las 5 de la tarde La más entretenida Y mejor programación Infantil educativa La encuentra aquí En Quilicura Televisión Canal 6 Comunitario La cuota mortoria Es un beneficio Para las personas Pensionadas Y para las personas Que cotizan En una AFP Este beneficio Es En dinero Que cubre Un servicio funerario Sin costo Para el cotizante Que quiere decir esto Que en los servicios Funerarios Santa Luisa El servicio Está cubierto En el 100% Sin que la gente Recurra a gastos Innecesarios Servicios funerarios Santa Luisa Al servicio De todos nuestros vecinos Para esos momentos Dolorosos de la vida Servicios funerarios Santa Luisa Ejecutivos A domicilio Servicios funerarios Sin costo Presentando liquidaciones Del beneficiario Del IPS AFPs Y compañías De seguro Santa Luisa Servicios funerarios Una mano amiga En los momentos Difíciles Y estamos de vuelta Acá en el Quilicura Solidario Compartiendo con ustedes Le teníamos un spot De funeraria Santa Luisa ¿Qué tiene que ver Ese spot Con lo que vamos a hablar Hoy día Porque estamos con Don Luis Oñate Que primero Faltamos que es empresario Dueño de la funeraria Santa Luisa ¿Cierto? Sí, correcto Bueno, primero que nada Buenas tardes Buenas tardes Amigo mío Gusto de que me hayan invitado Un honor para mí Que siempre me estén Tomando en cuenta Para estas cosas Porque hablar de funeraria Es un poco difícil Es difícil Es difícil hablar de funeraria Sobre todo cuando hay Un sentimiento profundo Entonces hablarle De que yo soy dueño De la funeraria A alguien No hay que remorirse Claro Pero no solamente eso Dueño de la funeraria También un hombre Bueno, que partió Aquí en el canal ¿Cierto? Siendo el primer El primer Aupiciador ¿Cómo fue esa experiencia Con el canal? Yo he sido bien ajeno A lo que son las cámaras Oscar Cuando yo conocí A Don Fernando Galea Fernando Galea Nuestro director Por ese caso Fue difícil Hacer un spot Para una funeraria Claro Porque ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo indicamos? ¿De qué forma? Claro, ¿de qué forma Para que la gente No lo tome a mal? Claro Porque igual hay gente Que de repente Uno le dice Oiga, ¿sabes? Yo soy dueño De una funeraria Ah, no, yo no quiero Conversar esos temas No, no, no Entonces Pero no sabes Que todos vamos Para allá Entonces Pero nos costó Harto Así que Don Fernando Crearon Bueno Él más que nada Crearon un spot Para mi negocio Ya Claro Entonces estuvimos ahí Graneándonos Y gracias a Dios Sacamos un spot Y todavía está el ángeles En el spot Ah, ya En la figura TV Sí Esa es la primera etapa Segunda etapa Un hombre solidario Que Yo lo llamo En cuanto a actividad solidaria Donde usted ha estado apoyando Como empresario Podría ser Un apoyo monetario Pero usted se involucra Más allá de lo monetario ¿Cómo nace eso? Bueno El tema Del Social Viene Lo otra vez Te lo comentaba También Que viene de muchos años O sea No viene ahora Porque yo tengo un negocio Ya Sino que viene de muchos años Yo trabajaba patronado Trabajaba patronado Muchos años Ya me independicé Porque tuve que independizarme Por un problema De De un accidente cerebrovascular Ah, ya Entonces tuve que ponerme A trabajar independiente En algo Junté un poco de lugar Me vine para Quilicura Porque yo llevo 30 años Acá en Quilicura 30 años Y Me vine O sea Así Con lo poco y nada de plata Que tenía Y Puse mi negocio en la casa Pasé por muchos Por muchas barreras Lo que es la edificación Lo que son los permisos Un fin de cosas Porque yo me instalé En mi casa O sea En la casa de mis papás Ya Que al instalarte En una casa Tú tienes que hacer Otro tipo de trámites No si No es lo mismo Que tú Arrietes un local Y el local está Para local comercial Ya Entonces yo Con la casa de mis papás Tuve que hacer Un 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 infinidad De papeles Que uno no tiene idea Y los vecinos ¿Cómo lo hicieron Al frente de eso? No Los vecinos Gracias a Dios No pusieron Ningún problema Porque yo vivo En Casa Esquina Ah ya Entonces yo Lo único Que le pedí Permiso Fue al del Al algún lado Claro Al del A la casa Pariá Y al de los pies Como se dice Pero no Yo siempre me llevaba Bien con la gente Entonces No tuve problema Para el permiso Con ellos Sino que fueron Los obstáculos Para pedir La expresión final Tener la plata Para el arquitecto Y luego si fue Un tema Un tema monetario También Porque Yo me vine Con una cantidad De plata Que me alcanzó Solamente Para construir algo Ya Pero después Tenía que comprar Los materiales Tenía que tener Toda la infraestructura Más Lo que yo iba a vender Ya Y de poquitito Fui creciendo Y esto De repente Nos encontramos Con Con el señor Oñate En una actividad Por ejemplo De las mamitas Con cáncer Bueno En un bingo Claro Bueno Yo soy presidente De la asociación De discapacitados De Guilajura Ya Y como te decía Yo anteriormente Lo social Viene de muchos años Porque a mi Me ayudaron también Entonces O sea Si no hay algún bingo Alguna actividad Para usted también A mi no A usted no Ya Yo Te lo voy a decir Te lo voy a ser bien honesto Nunca he querido Que me hagan un beneficio Ya Porque yo siempre he dicho Yo puedo salir adelante Porque yo Yo tengo mis estudios O sea Yo no me dedico Solamente a los servicios Funerarios Yo soy contador Ah ya Ya Tengo otras actividades No las ejerzo Pero si de repente Me piden ayuda Y Y lo hago Muchas veces Lo hago por Por Paletear Pero hay veces Que si hay que cobrar Por las contabilidades Ya Ya Pero yo me he alejado Del negocio De la contabilidad Y me he puesto Trabajar de lleno En lo que es La parte social Ya estoy trabajando En la parte social Tú tocaste recién El tema De las mamás Con cáncer Esos son los niños Con cáncer Los niños con cáncer Conocimos unas mamitas Con los hijos Con cáncer Son ocho mamitas Y Bueno Quisimos ayudarlas Nos metimos de fondo A A No solucionarles Ni tampoco Darles Como dice una amiga Que la voy a nombrar Porque una muy buena amiga mía Que es Laurita Retamal Que ella dice Que no hay que darle el pescado Ya Ya Hay que darle Hay que pasarle la caña Y pescar a la gente Claro Yo creo Entonces Nosotros le ayudamos A las mamitas con cáncer A A ver Dónde tenían que ir Qué es lo que tenían que hacer Con qué personas Tenían que presentarse Para sacar la personalidad jurídica Todas esas cosas Paso a paso Ya Empezamos a A conversar con concejales También Para ver si podían aportar Con ayuda para los bingos Como yo soy Conocido Entonces A mi me ayudan Mucha gente Para esos temas sociales Uy Y esto Esto de ser A ver Que lo vean Como Como la persona A peso Ya Versus El activista social Le da problemas De repente Y la gente Piensa Que todo Lo puede conseguir Con usted Sí Yo Cuando me van a pedir ayuda Cuando Necesitan de mí Yo les digo Al tiro Yo Soy bien También Tajante En ese sentido O sea De primera Uno era más Más sensible Ya Pero ahora uno Con la experiencia Uno se pone más Cuero chancho Ya Porque Ya me ha pasado Muchas veces Ya no Ya De que llegaban A pedir ayuda Y no era así Como Como es Sí Eso es doloroso Para uno A mí A mí En lo personal Me pasó alguna vez Entonces Es doloroso Que también haya gente Que se aproveche De las enfermedades De otro Claro Entonces ahora Lo que nosotros Siempre hacemos Con mi equipo De trabajo En lo social Es pedir Los antecedentes Médicos Ya Y ahí recién Vamos nosotros Filtrando Vamos Y tratando De generar Los recursos Ya Ya Pero yo no soy La solución Siempre yo le digo Yo no soy La solución No me ve Como un Como el dueño De un negocio Que yo le voy a decir También ahí está Y Asunto arreglado No Porque también Tienen que poner Mucho de De su parte Las personas Que van a hacer El beneficio Yo soy bien Esta gente En eso Sí los ayudo Harto Los ayudo Harto En la parte Operativa Operativa De repente Salen mis rujitas Del bolsillo Pero Escucha Es que yo vivo La realidad O sea Veo La gente En terreno Yo no Me quedo sentado En la casa A ver Que me lo digan No Si esta señora Sí le corresponde O no le corresponde No Yo voy a la misma casa De las personas Y lo veo en terreno Oiga Y de repente Como que lo Encontramos también En la situación De discapacitados De Quilicura Aprovechaba Mandar un saludo A la Rosita Ahí Cierto Ayúdame con el nombre Porque yo soy La Rosita Ayúdame con el nombre Está la Rosita La Rosita Está la Sandra Herrera Está Rosita Rivero Que está muy alejada Un poquito Por el tema delicado De su hija Que es una postrada Está también Una apoderada Que siempre nos colabora Que vive acá En Parinacota La Alejandra O'Valle Con su hija La Charlene Está Julio Que son los niños Que nosotros tenemos Bueno Son 25 niños 25 niños En la asociación Y queremos que se suman más ¿Y cuál es la misión? ¿Qué es lo que hacen Ahí en la asociación? La misión Es entregarles Herramientas Para que ellos Se sepan Valer por sí mismos Tienen talleres De decopach Tienen talleres De mandala Ahora tienen Un kinesiólogo Tuvieron deporte Pochas Tienen altos talleres Tienen altos Como para decir Si Ahora incluso En la feria Estaban vendiendo Las cosas Que fabricamos Ah La feria Que fue La semana pasada No, ahora La que fue hoy día Aquí en la plaza Ya, ya Ah, tiene razón Poe Tiene razón Oiga La asociación De discapacitados De alguna manera También Y esta pregunta Se la tengo que hacer Hoy día Existe esto En que algunos Quieren separar La discapacidad Desde los adultos Con los niños Y otros quieren No Que hay que ayudar Solamente a los niños Y los adultos Pueden Sobresalir solos ¿Qué opinas sobre eso? Nosotros llevamos Somos la asociación Más antigua De Quilicura 21 años Somos los pioneros También Nosotros tenemos La puerta abierta Para todos Ya Nosotros nos metemos En la En los problemas Que tenga nuestra asociación Nosotros No es que nos Encerremos A nosotros mismos Pero si llega Alguien a pedirnos ayuda O quiere integrarse A nuestra asociación Bienvenido sea De la edad que sea Oye ¿Y la relación Con la autoridad Hay una unidad De discapacidad En la municipalidad ¿Cómo esa relación? La unidad Si nosotros Tenemos buena relación Con la unidad Porque Incluso está En el mismo De nosotros Funciona Claro Usamos un espacio En la unidad Ya Que son los días Marte Y los días viernes De 3 a 6 y medio Ya Ya Ahí nos hacen Los talleres Tomamos 11 con los chicos Celebramos los cumpleaños Fin de año Nos vamos de paseo De repente Pescamos un aval Y nos vamos A un pochero Por ahí A hacer un asadito Somos bien unidos Son unidos A Unidos En nuestra asociación Sí Ya Hay problemas Pero problemas De planificación Problemas de De cuanto se llama De organización Pero problemas Personales no hay Ya Oiga Hace Bueno Mira Le voy a dejar Le hecha la pregunta Y Después de comerciales Vamos a responder Hubieron dos Dos actividades Que se hicieron A nivel comunal Uno La base De inclusión Y la otra La casa De No El bus El minibus Ah El minibus También Tres entonces Tres Disculpa que Este correo Son dos Proyectos Que se ganaron Desde que yo estoy De presidente Ah claro Pero yo estoy hablando De los tres Que la otra Es la base De inclusión Ah pero eso fue Claro La base de inclusión Donde la asociación Discapacidad También tuvo En los proyectos Participativos Vamos a comerciales Y volvemos Acá En el Quilicura Solidario Que estamos hablando Con Luis Oñate Cierto Presidente De la asociación Discapacidad De Quilicura También empresario Y un gran Solidario Hace nueve años Iniciamos la emisión De la primera señal De televisión De Quilicura La cual Fue también La primera En la zona norte De Santiago A través del Canal 6 De televisión Esta iniciativa Nace en Población Parinacota Producto De la necesidad De un medio De comunicación Televisivo Más cercano A los vecinos Desde el nacimiento Del canal El directorio Compuesto por Dirigentes Y organizaciones Sociales De la comuna Establece Nuestros principios Y nuestra misión Quilicura Televisión Busca entretener Informar Y educar Promoviendo La práctica De la verdad La cultura La libertad De expresión La tolerancia La identidad La participación El amor Al prójimo Y la justicia Social Mediante la producción Y emisión De contenidos De calidad Que aporten En forma constructiva A nuestra comunidad Siempre en sintonía Y en estrecha relación Con nuestros vecinos En este grupo De personas De vecinos De la Parinacota Andamos hoy Así que Vamos a disfrutar Este día Siempre se ha dicho Que a las personas De los años dorados Como ya estamos nosotros No nos gusta ir a fiestas No queremos salir Ya no tenemos amigos No nos invitan No sé por qué La sociedad piensa Que deberíamos estar Sentados y escondidos Más de un centenar De adultos mayores Asistieron Al gran malón Años dorados Organizado por Quilicura Televisión Con el apoyo De Caja de Compensación La Araucana Pub Vintage Y Radio Eclipse Como en los malones De antaño Disfrutamos De un gran bailable Durante estos años Se han producido Decenas de programas En estrecha relación Y con la participación De nuestros vecinos Y organizaciones sociales De Quilicura Mira aquí Le voy a pintar La nieve blanca Que bonito Más viene con la parte De deportes Yo con la parte De arte Y todos los fines de semana Aquí en tu programa Quilicura Televisión Canal 6 El canal comunitario Así que bienvenidos A Sin Capuch Soy ya Michelle Lusetti Y los invito A una nueva temporada De la Sandía Calada Lo mejor de nuestra música Reportajes Y mucho más Recuerda La Sandía Calada Versión 5.1 Aquí en Quilicura Televisión Vecinas y vecinos Aquí en Quilicura Televisión Amigos Desde Loncura Aquí comienza El programa Años Dorados El programa De los adultos mayores De Quilicura También somos parte activa En la actividad de la actividad En la actividad solidaria En Quilicura Ha sido un eje central Durante nueve puntos esenciales Durante nueve años El canal ha dado amplia cobertura A las demandas sociales De nuestros vecinos Con total independencia Y veracidad Respetando el derecho A la libertad de expresión A ver Las motivaciones de la huelga Son bien simples Quilicura Televisión Apoya a los artistas locales Si usted desea difundir Sus creaciones musicales O realizar un videoclip Contáctenos Hemos apoyado En forma constante A los artistas locales Realizando sin costo Sus videoclips Para potenciar La música local Y la música chilena En esta parte Viven especies Como las Tahuas Han sido Por lo menos Hoy están aquí Dos especies Que son La Tahuas La protección del medio ambiente Es de vital importancia Para Quilicura TV Por lo que En alianza Con distintas entidades Y organizaciones sociales Iniciamos la campaña Para evitar La desaparición De la rica Biodiversidad De los humedales De Quilicura Causa Que lamentablemente Los vecinos Estamos perdiendo Ante el avance De los proyectos Inmobiliarios Las imágenes Del canal Son un impactante Testimonio Para las actuales Y futuras generaciones No queremos Que las maten Es nuestro deber Salvarlas El año 2010 Creamos la escuela De televisión Comunitaria Que imparte talleres En forma permanente A los distintos equipos Encargados De sacar al aire Los programas Que en su totalidad Son proyectos Creados por los propios Vecinos De esta sinergia Surge la necesidad De producir Una serie documental Que retrate La historia De Quilicura Proyecto Que resultó Ganador Del fondo De producción Comunitaria Otorgado Otorgado Por el Consejo Nacional De Televisión El año 2016 La misma entidad Ha aportado A enriquecer La programación Cultural E infantil Del canal Proporcionando Series De alto nivel Y gran contenido Educativo En estos nueve años Hemos emitido Más de 60.000 Horas de programación Las 24 horas Del día Con la era De la televisión Digital Se vienen Nuevos desafíos Sabemos Que el canal Está en el corazón De nuestros vecinos Que nos siguen Quilicura Televisión Está al servicio De la comunidad En la zona norte De Santiago Entreteniendo Informando Y educando Aportando A construir Una mejor sociedad Y cuando me sienta solo Me cuidarán Para siempre Como un río Que camina Hacia el mar Quiero ver La risa Del sol Por las mañanas Que venga Siempre A golpearnos La ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol Y estamos de vuelta Acá en el Quilicura Solidario Y ahí están Los nueve años De historia De este canal Que durante todo También vamos a estar Pasando esa historia Y obviamente Mi felicidad A todo el equipo Especialmente A los que están Tras cámaras A todo el equipo Y a todos A cada uno Porque este es un trabajo Que lo hacemos Con mucho cariño Para todos ustedes Y obviamente Con la sintonía Que nos dan Más fuerza Nos dan Para seguir En esto Y seguimos Conversando Con don Luis Oñate Don Luis Había quedado Una pregunta Hecha Que tenía que ver Con los proyectos Participativos Ahí hubo cierta alianza Hubo un trabajo conjunto Fue la primera votación A nivel comunal En términos de Nos sacamos nosotros La primera mayoría Para la casa inclusiva Para personas con discapacidad ¿En qué consiste esa casa? Consiste en que Van a participar Todas las organizaciones De discapacidad Ya Van a ver Kinesiólogos Van a ver Terapeutas Van a ver oficinas Para atender A todas las personas Con discapacidad Ya Ya Ese fue un proyecto Que se ganó Por los proyectos Participativos Que no incluyó El alcalde Porque el alcalde También Está bien comprometido Con el tema Discapacidad Ya Entonces Nos llamó a nosotros Y nos dijo Ya ponganle empeño Y ahí Va a haber una casa Para ustedes Ya Y ahí se generaron Alianzas con todos Nos juntamos con Con su persona Que fue La Teletón De ese año Con los voluntarios De la Teletón Que También ahí Anduvimos en la calle Anduvimos por todos lados Anduvimos por todos lados Buscando votos Para que vean Que yo no solamente Me quedo en la casa O en la oficina También salgo a terreno Porque yo estoy bien comprometido Con el tema discapacidad Oye, era raro Porque andábamos Como buscando el voto Para nuestro proyecto Era como estar en política Pero desde Claro Era para un tema social Justamente Porque Hay muchos niños Que O O muchas Padres Que no saben Que hay una unidad Discapacidad Y yo me he encontrado Con la sorpresa Oscar De que Hay casos Que son Lamentables De que Los papás No quieren sacar A los hijos Por vergüenza Muchas veces ¿Todo ya pasa eso? Hay casos Ya Y me los he encontrado Entonces Ahí es donde uno Tiene que ir A decirle No Su hijo Tiene derecho A participar Con sus pares Sacarle una pensión Agilizarle la pensión Agilizarle Lo que es El carnet de discapacidad Para que Él tenga Algo O sea No dejarlo en la casa Y está postrado Y ahí quedó No O sea Hay que hacerlo participar Yo tengo un niño Que yo lo conocí Yo soy Llevo cuatro años Más o menos En la En la asociación Soy presidente hace dos El José Díaz De un gordito Que no hablaba nada Amoroso Muy amoroso Me regaló Un bonito Un gordito Súper lindo Lo tengo en mi casa Muy amoroso Muy amoroso Bueno todos Y él no hablaba nada Él Todo con señas No ¿Cómo se llama eso? Y apunta Hasta que Hablaba O sea Si él hablaba Pero era porque Nadie le exigía Nadie le exigía De hecho a mí me dijo Tío Yo lo quiero mucho Entonces Nosotros también Hacemos un trabajo También De De aprendizaje Ya Porque también Hay que ponerse También un poquito duro Porque de repente Ellos Tienen capacidades Pero no las quieren Sacar A A A que las conozcan Entonces uno tiene que No Publicarnos casi No Tú puedes hablar ¿Cómo se llama eso? Y él Ahora José Te habla de todo O sea Era cosa De que uno Le pusiera Nomás Un poquito La corriente Como así Oiga Mi estimado Hay un tema Que Bueno Yo lo he logrado Al par Obviamente Por lo que hago ¿Cierto? Que el tema La teletona Y la comuna De repente De repente Como que No sé si mi percepción O lo justo La comparte conmigo Desde Enero A A Junio Ya Como que Los discapacitados No existen Y de junio en adelante Como que Como que Toda la gente Los toma en cuenta ¿Tiene que ver mucho La teletona Con esto? ¿O tiene que ver Que Debemos apuntar A cambiar la cultura De la gente? Es que hay que cambiar La mentalidad Oscar Hay que cambiarla Porque Yo igual he sufrido Igual Discriminación ¿Ya? Yo uso No sé si las cámaras Pueden apuntar El vehículo El cual yo uso ¿Ya? Y Muchas veces Porque Ves que es una moto Ya Y piensas Que es una moto Común y corriente Entonces Yo he tenido Muchos problemas Con la gente Porque no No está educada Todavía Para el tema De discapacidad Creen que uno Porque ande en una moto Es un lujo Puede volar O es un lujo Pero yo Resulta que yo no uso Mi moto Por un lujo No Porque estas son Mis piernas Ya Entonces la gente Hay que educarla Todavía Falta mucho acá Sobre todo en Chile Falta mucho Porque todavía De la discapacidad Nueva Es lo mismo Que está pasando Con los niños Con cáncer Eso es lo que estamos Logrando Que salga a la luz Que lo conozcan Y tuvimos el apoyo Del alcalde Y del concejal Con la Martínez Yo los nombro Porque se merecen Que uno los nombre Porque ellos Les dan el pie inicial A estas cosas Porque uno también Tiene fuerza Pero no tanto Como ellos Porque con ellos Se pueden hacer proyectos Con los concejales Oye ¿Qué importancia Le da la teletón Al evento en sí? A la teletón Yo no la veo La teletón ¿Sabes por qué Oscar? Porque yo me Me emociono Y no aguanto No la veo Pero sí Yo me siento Comprometido Porque soy uno más Ya Ya Me emociono mucho Y gracias a Dios Esto también es algo Que nadie lo sabe En mi familia Soy el único discapacitado Ya Pero ¿Por qué me ocurrió? No que haya nacido Porque me ocurrió El año 2003 Entonces para mi familia También fue novedoso Esto Yo quedé casi postrado Entonces mi familia También no hallaba Qué hacer Porque Sé encontrar Con Con esto Que es nuevo A propósito de familia Hay un personaje En Quilicura Cierto El famoso Hubo en su tiempo El famoso Patoñate Que era el que andaba Haciendo notas Por todos lados Que es más o menos Lo que hago yo En Quilicura Pero versión Más criolla Más criolla Más criolla Cierto Pero Para ti Soñate Y el Canal 3 En ese tiempo Es su hermano No Primo 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 Sí Patoñate Fue un reportero Muy reconocido En el Canal 3 Ya Cuando Trabajaba Con la Bibi Kroisberg Ya Ahí salía Reportaje Fuera de Santiago Claro Fuera de Santiago Y la pasaba Re bien Porque Era puro comer Nomás Hacía reportaje Comiendo Oye Vamos a dejarla seguir Para que sigamos hablando Acá en el Quilicura Solidario Compartiendo como siempre Con ustedes Que están en sus casas Y por supuesto Con el cariño De todos nuestros invitados Que día a día Están con nosotros Acá en el programa No se pierda Fútbol Pasión de Barrio Desde la cancha Del Club Socoroma En Población Parinacota Todos los domingos A las 22 30 horas Vea los partidos De las distintas series Jugados en el día Fútbol Pasión de Barrio El mejor Deporte Comunal Lo encuentra aquí En Quilicura Televisión Canal 6 Comunitario ¿Sabías que anualmente En Chile El promedio Las víctimas De violencia Extrafamiliar Superan las 130.000? Este es un delito Que afecta Sin distinción Y puede empezar En el pololeo A veces Permitimos situaciones Que nos dañan Y empezamos a olvidar Que el respeto Y la confianza Van primero Si tu pareja Exige revisar Tus redes sociales O tu teléfono Si controla Con quien sales O con quien te comunicas Esa es violencia Detén la situación Y hazte respetar Pero si te han amenazado Golpeado U obligado A tener relaciones sexuales Tienes que denunciar Y pedir ayuda Yo, Denise Rosenthal Estoy comprometida ¿Y tú? Prevenir Está en tus manos No más violencia En el pololeo Ven y continuamos acá En el Quilicura Solidario Y obviamente Nosotros como que No van las semanas En el programa Siempre tratamos el tema La violencia contra la mujer Porque las queremos Encima la semana pasada Fue el Día de la Madre Un cariño grande A todas esas madres lindas A esas mujeres hermosas Por ejemplo En otras cámaras Hay una mujer hermosa también A un costado mío también Que también son parte De la producción Son mujeres lindas Les mandamos un saludo Hermoso a ellas también Y a usted que está en su casa Un besito Mira que estoy enamoroso Si yo la verdad Ya estoy Estoy ¿Cómo se llama? La verdad que me gusta Este programa Lo siento como Es que es de comunicación Es de comunicación Claro Estimado Estabamos hablando Del patoñate ¿Cierto? El famoso patoñate Primo suyo Él hizo altas notas Él es de Cauquene Cauquene Sí Él es de Cauquene Había un comercial Que dice De Cauquene Me trae el olorcito Ah, se acuerdan De la mantequilla Es Guaso Ya Mi primo Muchos ñates Ahí en Cauquene Él se vino Para Santiago A trabajar Igual que todo Él era un emprendedor Y llegó a la tele Fue uno De los familiares Famosos Ah, ya Claro Fue el único Que llegó ¿Usted se sintió orgulloso Porque tenía un primo En la tele, no? Es que yo estaba chico Fíjate que yo No le tomaba Tanto asunto a la cosa Porque no Yo era peluzón Cuando era chico Ah, ya Yo no No tengo Esto que Soy ahora El ruidoñete De ahora Ya Yo fui igual Peluzón Me gustó el deseo Ir a fiestas Como todo joven Como todo adolescente Yo nunca fui Que tuve amor Por lo material Y por las cosas Que no se puedan tocar Pero que Que van más allá De lo que uno puede hacer Ok Ya Si yo veía Patuñete en la tele Ah, lo veía Ah, ahí está tu prima Mi primo Claro Oiga, hay otro tema Que no habíamos tocado Que tenía que ver con Que también hubo ahí Una lucha De parte de la asociación De discapacitados Bueno, la agrupación Sobiet por siempre Los jóvenes Por la teledón ¿Cierto? Para conseguir Un minibus Para la asociación De discapacitados Sí, también eso Fue A través de un proyecto Estoy muy orgulloso Oscar También por eso Porque la casa De la discapacidad Y el minibus Han sido Cuando yo he estado De presidente No, no es porque Yo lo hice Pero fueron gestiones Que se llamaron A los grupos Y sacamos adelante El proyecto Y está el minibus Ahora Para personas Con discapacidad La teledón Yo le debo mucho Al grupo A teledón De Quilicura Ya Porque también Ellos nos han ayudado Mucho a nosotros Pero el minibus Fue un gran logro Por el hecho De que Nuestra asociación Pedía su mención Para un minibus Para una vano Ya Para trasladar A los niños Claro Para trasladarlos Y todo eso Pero no estaba adaptado Ya ¿Por qué? Porque había que subir Los brazos Subirlos Era complicado Era complicado Claro Ahora no Ahora el minibus Tiene la rapla Para la silla de ruedas Entonces ya El solito Que se yo Más cómodo Exacto Entonces también Es un logro Y yo creo que Eso Es Gracias al esfuerzo Y el trabajo De cada una De las personas Que hizo que esto Fuera realidad Oye mi estimado Yo quisiera Pedirle a usted Que haya una cámara ¿Ya? Y esa cámara Usted se dirigiera A todas las mamitas ¿Cierto? A los papitos Que de alguna manera A veces tienen miedo De llevar a su hijo A la situación Discapacitado Y que los mantienen En sus casas Cuando no sería Lo correcto Claro Bueno Yo hago un llamado A todos los papitos Y a las mamitas Que se acerquen Ya me conocen A mí mucha gente Tienen mi número De teléfono Mi facebook Salgo mucho En redes sociales Están mis contactos Está la unidad De discapacidad Que está en la frutilla 244 Que pueden acercarse También ahí A buscar información Y nada Y tratar de que los niños Tengan un buen pasar Que no lo oculten Que los conozcamos Que hagamos algo por ellos Que Pucha Nada O sea Agradecido nomás Por Porque Dios me puso En este lugar Y Y todo lo que yo hago Es por De corazón Aquí no hay nada Aquí no me pagan Por esto Yo no recibo sueldo Todo es porque Soy solidario Igual que Oscar Igual que Las personas que están acá Qué bueno Qué bueno Encontrarme con un solidario más Eso es lo bueno De este programa El hecho de que Día a día Nos encontremos Vistos desde Diferentes ámbitos Cómo ayudan a la gente El espíritu Este programa El espíritu Del kilicurazo solidario La idea es que Ustedes Como kilicurano Vayan identificando Quienes los puedan apoyar De qué forma Los pueden Pueden dirigirse a ellos Esa es la idea La idea es Es que nos unamos Frente a La idea no es solamente Quedarse en la crítica Porque también hay mucha gente Que critica Porque Claro Que dice No Que esto Uno de repente En las redes sociales Se encuentra con cada comentario Entonces Yo Siempre he sido bien Categórico Yo no 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 Me pongo A pelear Con esa gente Porque Hay Muchos temas Que ellos No lo saben No saben Mis problemas Que yo tengo Como persona Yo también Tengo mis problemas Personales Entonces Hay mucha gente Que lo critican Y critican A todos O sea Bueno Critiquen Critiquen En onda A ver Yo les voy a dar como un consejo, ya que voy a aprovechar las cámaras. Si son críticas, que sean críticas constructivas, no destructivas, porque así podemos solucionar muchas cosas. Si a mí me critican, que sea una crítica constructiva, que realmente podamos tener un diálogo. Usted se está refiriendo exclusivamente a las redes sociales. A las redes sociales. Si bien es cierto, las redes sociales son poderosas en todos los términos y nosotros, de verdad, usamos mucho las redes sociales, pero tienen lo bueno y lo malo. Y lo malo es que a veces critican sin argumento. Claro. Gracias a Dios, muy pocas veces a mí me han criticado por cosas que no tienen sentido. Pero yo estoy con mi cabeza bien en alto, trabajo con mis puertas abiertas del negocio, ando en la calle, me saluda la gente, no le debo a nadie. Entonces, ando tranquilo en mi vida. Pero sí me molesta cuando critican a otras personas que hacen el bien y los critican igual. Ya. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, aprovechar esto aquí. Que critiquen, pero que sean críticas constructivas, no destructivas. Estimado W. Oñate, una mano grande. Muchísimas gracias por el primer programa. No, gracias a ustedes por el espacio. No, de verdad, muy contento de estar acá con don Luis Oñate, ¿cierto? Presidente de la Asociación de Discapacizados de Quilicura. Empresario, como decía, también un gran solidario. Y nos encontramos la próxima semana, acá en el Quilicura Solidario. Que estén muy bien, que va a ser un lindo fin de semana. Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue allí en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Gritan gol el lunes por la capital Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnico ¡Suscríbete al canal!